En calidad de militante, de expresidente del partido y habiendo tenido experiencias, yo fui electo precisamente como secretario general a través de un proceso democrático, con urnas, en secreto, con voto, en fin, y yo creo en la libertad y en la responsabilidad de cada uno de los electores, ninguno será obligado, no hay posibilidades de ser obligado a votar en un sentido o en otro, aquella cultura de la línea ya no existe definitivamente, de ahí que bueno, pues si hay más de una fórmula, habrá elección y por lo tanto, pues habrá fortaleza de un partido político, ¿no? ¿Y si hay una sola fórmula? Si hay una sola fórmula, quiere decir que hubo raciocinio, inteligencia, talento, como en el otro caso, también, entonces, estemos muy atentos a que los dirigentes, como estimo que lo van a hacer, durante los cuatro años, habrán de buscar, primero que nada, después de la unidad, estar demandando que se beneficie al conjunto de la población, no importando que sean de una corriente o de otra, de un partido político o de otro. Necesitamos, necesitamos avanzar en el país. Gracias.